Vale, ya empiezan ahora los de storyline, ¿eh? ¿Cómo? ¿Dónde? ¡Hostia! ¡Hola, señor! Ahí están tus compañeros, ¿eh? Están catonando Pokémon. A ver... ¡Oh! No, esa pistola no. Tengo la mía, soy la anunciadora. A ver, el pulsero brillando. ¡No! ¡Ay, amor de Dios! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Uh! ¿Y eso? ¡Hostia! ¡Mi cagón! ¡Nadie, hombre! ¡Pero ayúdame! ¡Uy! ¡Hola, compañero! ¡Ey! ¡Toma, leche! ¡Sorpresa! ¡Uy, por Dios! ¿Qué pasa? ¡Vale, ven! ¡No! ¡Donde coronadas! ¡Oh, Dios! ¡Ah! ¡Yo qué sé! ¡Tú corre, corre! ¡Ay, ay, ay! ¡No voy por aquí, si no te importa! ¡Ay, ay! ¡Toma tu bocán de agua! ¡Pero corre, corre, corre! ¡Malita sea que no corro! ¡Malita sea! ¡Nadie, Nadie! ¡Madre mía! ¡Qué parís, ¿eh? ¡Ah! ¡Por aquí, ¿no? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Estos tíos! ¡Uy! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Venga, venga! ¡Me he perdido! 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 ¡Aquí! ¡Ahí está! ¡Aquí está el tío! ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Ayúdame! ¡Nadie! ¡Eh! ¡Pera, espera! ¡Pera, espera, 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 por favor, por favor, por favor, déjame, 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 un poco tranquila, un poco tranquila, por favor! ¡No tranquilicemos, por favor! ¡Uy! ¡Se te está vivo! ¡Eh! ¡Eh! Vale, pensaba que el coche nos estaría persiguiendo, pero no... Eh... ¿A qué disparas? Sí, está disparando la piora, eh, pero bueno, vámonos, venga. ¡Cállate pereza! Eh... ¿Por...? ¿Pero qué me está disparando ahora? Eh... ¿Hola? ¿Qué hay aquí? ¡Ah! ¿Qué hay ahí? ¿La hierba alta? Eh, perdón. ¡Ah, mira, le he matado! ¡Toma ya! ¡Perdón, señor! Eh... ¿Pero, pero, 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 ¿cómo voy yo ahí? ¡Jopetas! ¡Muerediría, muere! ¿Muerto? ¡Ahí quiero el árbol, eh! ¡Vamos! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Se dice! ¡Nadie, nadie, 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 para! ¡Eh! 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 ¡Está van afuera, eh! ¡Me quedé robando la cartela, rata! ¿Ahora vienes? ¡Asquerosa! ¡Nadie, un disparado! ¡Hombre, ayúdame, eh! ¡No! ¡Una silenciada, no! ¡Hostia! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, nadie! ¡Corre, nadie! ¡Uy! ¡Me has cañado! ¡Pero cómprame tú, asquerosa! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uy, no! ¡No, no, no, no! ¡Que me caigo! ¡Asqueroso! ¡Yuhuu! ¡Que me lo paso! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya voy! ¿Por aquí? ¡Ay, que me caigo! ¡Ay, que me caigo! ¡No, por aquí no era! ¡Por aquí no era! ¡Le he ligado! Bueno, 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 bueno. ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Jopeta! Se van todos ¡Vale, corre, corre! ¡Ahora! ¡Opa! ¿Muerto? ¿Falta, falta otro? Que no sé dónde está ¡Ah, que esto es enorme, esto es enorme! ¡Hostia! ¡Eh! ¡Hola! ¡Yuhuu! ¡No, wow, wow! ¡Protéjame! ¡Ah, que! ¡Oh, Nadine! ¡Ole, Nadine! ¡Corre, corre! ¡Por aquí, por aquí! Bueno, muchas gracias, señorita Eh, por... ¿Por dónde? ¿Otra vez por aquí? ¡Ah, vale, vale! Por mi enfrente ¡Yuhuu! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Tú jodis, Nadine! ¡Madre mía! ¡Increíble eso! ¡Me ha encantado! ¡Oh! ¡Pero las P90! ¡Pero a mí! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Vale, salto pegado a Nadine! ¡Eh! ¿Esto explota? A ver... No, no, esto no ¡Eh, eh, eh! ¡Me ha engañado! ¡Pensaba que explotaba eso! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Sí que explota! ¡Sí que explota! ¡Adiós, compañeros! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Me han engañado, eh! ¡Eh! ¡Pero ahora por dónde voy! ¡Ah, espera! ¡Si exploto eso! ¡Eh! ¡Qué mal! ¡Esto no explota ahora! ¿O qué? 18 balas Las he gastado todas ¡Vale, vale, vale! ¡Hostia! ¡Vale, vale, vale! ¿Por dónde, por dónde? ¡Eh! ¡Desde ahí, imposible que tuviera ángulo! ¡Imposible! ¡Imposible! ¡Popeta! ¡Eh! ¡Todos muertos! ¡Eh! ¡Este está vivo, eh! ¡Eh! ¡Muerto! ¡Vale, vale! ¡Por enfrente, por enfrente! ¡Vale, cúrate, cúrate un poco, cúrate! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Eh! ¡No se cura, eh! ¡Ah, ahora! ¡Bien! ¡Pero esto! ¡Oh, perfecto! ¡Une con caminas por aquí! ¡Y la puerta! ¡Oh! ¡Uf! Nadine Tenejito Nadine ¡Corre, vamos! ¡Ahora! ¡Tres, uno! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ole! ¡Ufía! ¡Cómo le gusta a este juego romperse el suelo, eh! ¡Le encanta! ¡No! ¡Me lo toco la misma! ¡Me he hecho una 15! ¡Ah, mierda! ¡Oh! ¡Qué solo, chicos! ¡Pulsera brillando! ¡Y ahí está! ¡Qué cuchillota rara! ¡Me encanta la pulsera, chicos! ¡Me encanta! ¡Lo mejor del juego, eh! ¡Uy, qué es esta! ¡Sacrificio! ¡Es para la sangre! ¡Histruita para la sangre! ¡Madre mía, tú, los! ¡Los de Jolupiti, tú, madre mía! ¡Ay! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, no tengo granadas! ¡Esto se puede estallar, eh! Pues por aquí tienen que aparecer soldados en algún momento, eh. ¡Voy, bolas! El único camino es por ahí, pero yo no tengo granadas. Y nadie está ahí. No se le gusta ese hueco, eh. ¿Qué pasa a nadie? No tiene nada. Está cerrado todo. ¡Ah, bueno, claro, por aquí! Aquí arriba, creo que hay un camino. Y hay esqueletos también, ¿eh? ¡Y ratas! ¡Qué bonito! ¡Bien! ¡Uy! ¡Qué bonito, ratitas! Era el calabojo. Que me ha sido tan bonito, señora. ¡No, socorro! ¡Estoy encerrado! Eh, ¿aquí? ¿No? ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Qué quieres que viera, señorita? A ver, Nadine, ¿aquí qué pasa? El sol, muy bonito el sol. Pero, ¿qué pasa? No... No hay nada. A ver, mira arriba. ¡Ah! Preciosas las paredes. Preciosas. Ah, por aquí me cago en todo. Joder. A ver, si podían escapar por aquí. ¿Por qué no escapamos los prisioneros? Ah, mira, está la otra puerta. Vale, vale. Pues ya está claro que por aquí aparecerán 80.000 soldados. Seguro. Muchas puertas, ¿eh? Vale, por aquí no. Ahí está el acueducto. Vale. Vale, pues está claro que es por aquí. Pero es que... Siento intriga por esto de aquí. Porque estas paredes, sabéis que se pueden petar con granadas. Y... Me extraña mucho esto, ¿eh? Que no se pueda. Bueno, va da igual. Ya lo averiguaremos, esto. Si... Si volvemos, claro. Aquí arriba. Hay un hueco. ¡Hostia! ¡La madre que lo parió! ¡Qué susto! Vale, pues ya lo hemos descubierto. No, no, no. Ah, el Abad este, o Sabad, o como se llama. ¡Hostia! ¡Le he hecho una melliga! ¡Toma! ¡Y otra! ¡Toma! Madre mía, pobre Nadine. ¿Está bien? El ojo de Shiva. Impresionante. Gracias. Mi experto lo buscó durante una semana. Contrataste al experto equivocado. Quizá. ¡Uf! ¡Qué fuerte estás! ¿Sabes? Sí. Un poeta de Hoi Salah escribió sobre un joven rey que fue compasivo y así acabó con los rituales. Pero los antiguos reyes comprendieron que el progreso exige sacrificios. ¡Hostia! ¡Pure Nadine! Está bien. Bien. En tiempos de guerra, esos acueductos se teñían de rojo hasta la capital. Quien no quisiera luchar servía como inspiración para los que sí. Para mí esto... ¡Uy, perdón! ¡Oh, apuños, apuños! ¡Toma! ¡No! ¡Ay! ¡Toma! ¡Oh, tía Nadine! ¡Hola, hola! ¡Ya voy, ya voy! ¡Hostia! ¡Ay! ¡La madera tú! ¡Ya voy, Nadine! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Uy! ¡En todo el pecho, eh! ¡Ah, la redonda! ¡Uy! ¡Uy! ¡Toma! ¡En todo el culo! ¡Uy! 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 ¡Estás orgullosa! ¡Pues irá! ¡Un poco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Uy! ¡Toma! ¡Ay! ¡Toma el cuello! ¡Para gobernar hay que sembrar el caos! ¡Rata! ¡Provocaré una guerra! ¡Qué rata! ¡Pondré fin al débil linaje del joven rey! ¡Empezando! ¡Pero el rey ya no existe! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Ya han roto, vaya! ¡Uy! ¡Ey! ¡Quita! ¡Hijo de...! ¡Levántate! ¡Ya voy, ya voy! ¡Aquí te salve al hombre! ¡Ah, qué oso! ¡Oh! ¡Ay, las gafas! ¡No! ¡Pues lo menos le damos las gafas, eh! ¡Que se entere! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Oye, ¿dónde estamos? ¡Mue! ¡Ah, dejad! ¡Yo! ¡Oh, no! ¡Eh, ¿a dónde salto? ¡Hostia, cuidado! ¿Y algo? ¡Uuuh! ¡Guau, cacho salto! ¡Oh, mierda! ¡Ah! ¡Qué dolor! ¿Estás bien? ¡Muchas bien! ¡Cudre el ojo, tú! ¡Me he robado la cartera! ¡El tío ese! ¡Eh, con calma! ¡Llevas inconsciente media hora! ¡Hostia! ¡Media hora! ¡Sí! ¡Ah, mierda! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Has opción al disco! ¡Espera! ¡Ah! ¡Tenemos que ponernos en marcha! Tranquila, ¿vale? ¿Te ves con fuerzas? Sí, he tenido noches peores No preguntaré ¡Qué bien que hayas vuelto! Hay... Ahora hay dos Nadine, ¿no? Sí Vale Vamos a por nuestro disco Y a por armas Y a por armas No, mi pistola es el enunciado No fastidies ¡Uh! ¡No! Me han quitado Mi pistola es el enunciado ¿Algún tesoro? Ah, no Mira que bien Me he roto Me he roto las costillas Tengo que decir Que no mentía sobre Asad O sea Caray Qué aspecto más normal Pues sí ¿Verdad? Es exactamente lo que busca Estoy segura de que las gafas son de pega Para parecer inofensivo o inteligente Se la hacemos roto Pero listo sí que es Era médico antes de unirse a la causa ¡Hostia! O sea, que abandonó una carrera lucrativa En algún momento pensaría que era lo correcto ¿En serio? Si médico te borras, ¿no? Eh, ¿seguro que estás en condiciones? No Solo necesito tomármelo con calma un rato Eh... ¿Por qué? Ah, vale Pensaba que era un camino ese Algo Y volvemos con nuestros amigos Los elefantes ¿Y entonces el acueducto ¿Para qué ha servido? Pensaba que era una pista o algo Pero no No ha servido para absolutamente nada Parecía increíble La batalla contra Asafa Puños ¡Uf! Qué ganas tenía de una batalla puños, eh Aunque no se ha ganado el tío Qué rata Asqueroso Porque me han cogido, eh Esos dos Que si no Los reventamos y los tiramos Yo pensaba que nosotros Que entre Ayn y Chloe Iban a tirar a Asaf Por el acueducto Y al final no se ha tirado él Qué asco Vale Ahora hay que ir Ahí, supongo, ¿no? A lo que ha Descubierto la catarata, ¿no? Solo quiero echarle un último vistazo a esto Pero... Pero no hay que ir ahí, eh ¿Y entonces para qué hemos quitado la catarata? Para no ir ahí, eh Bueno, de acuerdo Venga, vámonos Lo veo un poco raro Vale, vale, pues... Entonces es un poco tonto quitarle el agua Pero bueno, da igual, vámonos Uy, ¿y esto? ¿De dónde ha salido este disco? Vamos a abrir eso Por supuesto Ábrete Puerta mía Ah, perdón, perdón Si no era A ver Ahora Vamos Ábrete Gran puerta Por favor Te lo pido Vamos Y... Ahora sí Ah, abierta Eh, ¿y esa vaca? ¿De dónde salió esa vaca? Muy impresionante Es Nandi Guardián de la puerta de Siba Oh Esa tiene que ser la entrada a la antigua capital La activaban los acueductos Ajá Ah, vale Qué bien Mierda Asaf se dirige al interior Vale, pues bajemos ahí, vamos No ¿Cómo que no? ¿Por qué? ¿Sam Drake? Uh, pues sí que era él ¿El maldito experto es Sam Drake? La madre que lo trajo Sí Mierda ¿Sabes qué? Eso es bueno Puedo matar dos pájaros de un tío El hombre no Nadine ¿Qué? No ¿Qué? Que no lo vas a matar No, tiene que ser una El trato es mío No Sam se adelantó para hacer reconocimiento del disco Pero desapareció y no podía dejarlo por muerto Conocías mi historia con Sam Yon Así me arrastró a Serdaquil Tu historia con Asaf te convertía en la opción ¡Oh! ¡Toma, lecho me ha metido! Está muy joder mía Bien, no te reprimas Lo he hecho ¿En serio? ¿Sabes, Nadine? Si le ha roto la Nadine Esto no cambia nada Obtendrás tu parte ¿Sí? O me dejaréis fuera en cuanto os hagáis con el colmillo Yo no hago las cosas así Es así como hacéis las cosas Y pensar que confié en ti Escucha Pensaba decírtelo de Sam Te lo juro Esperaba el momento apropiado No, se larga Nadine Muy bien Muy bien Me vendrá bien el ejercicio Pues sí Un poco más y me rompe la nariz Capítulo 6 El guardia de la puerta Bueno, bueno Increíble Al final sé que era a Sam Drake ¿Qué? ¿Cuánto tiempo? Aunque me hubiese gustado más ver a Sullivan O a Drake Pero Sam Bueno, Sam Me conformo con Sam Que bien Pues venga va A la puerta de Shiva Pues bueno chicos Vamos a buscar A nuestro querido Sam Drake Y vamos a ir a la vaca A la capital de Bulur Belur O como se llame Para buscar el cuerno Y esto es lo que consigo por ser honrada Pues sí En todos los morros Bueno, en toda la nariz diría yo ¿Puedo bajar por aquí? No, no, no puedo bajar por aquí Por aquí no puedo Por aquí no puedo Que me mato A ver Pues por aquí entonces Y no tengo armas, eh Me han quitado la pistola silenciada Los voy a matar a todos los del juego Por aquí puedo bajar Sin matarme Venga ya Serán dos metros Es asquerosa Vale, pues entonces ¿Por dónde bajo? Porque si no bajo por un camino Me rompo las piernas Ah, mira La verdad es que le ha pegado bien, eh Nadine A Chloe Pues es que yo creo que se lo tendría que haber dicho Yo creo que se lo tendría que haber dicho Desde el principio, eh Ay, vaya por Dios Y si, bueno Tiene motivos para enfadarse Porque entre Nate Drake y todos Madre mía La palija que le metieron A la pobre Nadine, eh Pobrecita Y le matamos a casi todo su ejército Por aquí, ¿no? Supongo Tiene que ser ¡Woohoo! Que bien me lo paso Y necesitamos armas Pero ya ¡FREENA! ¡Hostia! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno, al menos aún conservo la dignidad Pues un poco, la verdad Vale, eh Ah, por aquí hay el puente La vaca La vaca ¡He perdido la vaca! ¿Dónde está la vaca? ¿Era esto la vaca? No Vaquita, vaquita ¿Dónde está? ¡Buah! Increíble la tormenta que hay aquí, eh Increíble Eh, tendría que subir a la torre A lo mejor ¡Oh, no! ¡Maldita tormenta asquerosa! Ah, pero a lo mejor aquí Han abierto la puerta A ver, a ver ¡Oh! Vale, vale, vale Vale, vale Perfecto, perfecto ¿Lo han abierto? ¡Oh! Y otro de esto de shortline Perfecto ¡Oh, genial! ¡Oh! Hay cuatro no fastidies Eh, ah ¿Por qué no? No, no No sé ¡Ah! Vale, ahí Perfecto, perfecto ¡Qué guapo, chicos! Ahora tenemos Hay cuatro Vale, ¿y cómo lo estoy yo? ¡Han de tomar! ¡Oh! De las ganadas A la dinamita Y de la dinamita Pasamos a las seis cuatro Increíble un chart ¿Eh? Sí Perfectamente Eso, ¿no? ¡Qué guapo, tú! Eh, vale ¡Uy! ¡Que me caigo! ¡Ah, mira! Y aquí es donde quería entrar Al principio ¡Oh! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Abajo, abajo! ¡Shh! ¡Oh! ¿Es el coche de Nadienda? ¿Está bien Nadienda? ¿O está muerta? A ver Joder, con Nadine Eh, por el coche Tengo miedo por el coche Mis analgésicos ¡No! Se han quemado No voy a recuperar la fiesta Vale, es verdad, ¿no? Ah, espero que hayas hecho seguro Vale Supongo que habrá que ir aquí La torre ¡El coche, el coche! Bueno, bueno Eh, yo no puedo matarlo al coche ¿Eh? ¡No! ¡Ajero a la puerta! Bueno, pues supongo que no habrá que volver a subir ¿Nadine? ¿Nadine? ¿Dónde estás? Eh, espera La vaca La vaca La vaca lechera La vaca lechera Me he perdido ¿Dónde está la vaca lechera? Ah, mira Vale, no puedo subir ¡Toma! ¡Toma! Me ha dejado ciego eso No tengo ¡Hostia! Nada Pues tener los ojos bien abiertos Estarán escondidos en alguna parte A pie no pueden haber ido muy lejos No tengo muy claro Lo que tengo que hacer ahora Pero bueno Lo que tengo claro Es que tengo que derrotar A estas abandijas Asquerosas ¿Me han visto? Imposible, imposible, imposible Creo Uf, 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 uf Nadine, ayúdame Bueno, aunque antes tampoco Es que gira mucho ¡Uh! ¡Aparta, bicho! Lo que me da más miedo Es el coche Eh, eh, eh Está atascado ¿Está bugleado? Vamos Vale, marcamos el coche Perfecto ¡Ven para acá, hombre! Y esta arma me gusta más, ¿eh? ¿Verdad? Ah, sí, la que tengo yo Uy, casi salgo Casi salgo Casi salgo Vamos Aquí hay algo ¡Wow! Aquí estamos ¡Uy! Hay cuatro No, no, no Pero... Eh, recoge esto ¡Ah, le tengo que enganchar el de esto! ¡Oh, perfecto! Pero, párate, párate Hijo de vida Vamos a por ese aquí Vale, el coche por aquí Creo que no viene Creo ¡Puah! Pero tengo ya mi pistola ¡Perfecto! Tú fuera Pobre estás ¡Uy! Pero no haga ruido, hombre Vale, había más soldados Creo Vale, yo apunto Y marco a ver si tengo suerte Vaya, por ninguno No me ve, no me Estoy quieto, estoy quieto Estoy quieto, estoy quieto Vamos Ya está, no hay más Me ha visto Me ha visto Me ha visto, me ha visto Me ha visto, es asqueroso Vale, me ha perdido Me ha perdido, me ha perdido, creo Ay, por Dios Vamos ¡No! Se ha complicado todo ¡Aparga, muchacho! ¡Toma, leche! ¿Te entra a sueño? ¿Pero eso qué tiene? No veo Eh... No le doy, no le doy No le doy No le doy He vaciado todo el cargador Y no le doy ni una bala Me cago en todo ¡Qué malo soy! Pero eso, eso, la foca Es para mí, ¿vale? ¿Se le importa? ¡Vamos! ¿Pero a quién disparas? ¿Pero a quién disparas Si estoy yo aquí? A ver, señor Ahí ya está ¿Solo una? Vamos, explosivos ¿Dónde estáis? Yo qué sé Hay que buscarlos Yo qué sé Ah, mira ahí 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 Ahí, esa es Nadine Nadine No ¿Tú quién eres? Ahí está Nadine Nadine Ven aquí ¿Estás bien? No puedes evitar Darle una patada Al avispero, ¿eh, Fraser? Sí, sí, mira No llegaremos a ningún sitio Con esos tíos ahí Vamos ¿Te sabe de bien, Nadine? Aquí no hay una caja ¿En serio? Eh... Esto lo puedo... Ah, no ¿Se ha ido el coche? El coche... Es que aquí hay una caja Vamos Y aquí había otra Oh, está ahí, está ahí, está ahí Gracias Oh, hierba alta Perfecto Uy, está subiendo Qué rata Vale, vale, vale Ahí me va a pegar un... Eh, venga ya, venga ya, venga ya Uf Uf ¿Vamos? Uh, casi Perfecto Ah, qué rata Oh, le he dado Uh, uh Oh, ha girado Lo siento mucho Pero, pero Lo podré quitar ¿El de esto? Ah, no, claro Lo he detonado, creo ¡Mierda! Hostia, otra camión Uh, esta naranja Esta naranja Esta será mejor Que las otras Ábrete Y falta la otra Nadine, ahora voy Estoy aquí con una caja Del contra-strike Un momento A ver Tú no has visto nada Uh Gracias, hombre Gracias Pero me gusta más que cuatro, eh A ver si ahí encuentro más cajas Nadine, ya voy Un momentito Que estoy buscando explosivos Eso no te importa Oh, ahí Perfecto Oh, y cuatro Dios santo me dejó Llego ese trono Tengo a ser menciada Perfecto A ver, no, ahí En un momentito, eh Por favor Madre mía Qué felices tener a la gente Y cuatro Gracias Ya tengo dos Ey, 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 ey Por favor Hombre Un poquito Por favor ¿Alguien encaja? A ver Oh, aquí tiene que haber A ver Baja, hombre Ojo, metas A ver Oh, sigue ahí Gracias Vamos A ver Y la gente ¿Qué nos da más? Venga va ¿Eres el elegido? ¡Woohoo! Lo siento, chaval A los vamos Nadine A por estos tíos Vamos Uy, pero le haces Toma patala Toma patala ¿Quién quiere más? ¿Quién quiere más? Que eso que fue ¿Aquí no había un arma? Ah, espera ¿Y esto para qué? Espera ¿Y esto para qué lo activamos? Pero esto lo hemos hecho ya ¡Ah! Es que está la vaca ¡Tú! Uy Ni más Uy Que ya fada Toma ya Ah, bueno Mira, a Sab nos lleva ventaja Debemos darnos prisa Nos Suéltalo Vale Te seré franca Pégale un puñetazo Te necesito Haberlo pensado antes Y tú a mí Si quieres el colmillo Oye, la he cagado ¿Vale? ¿Esa es tu idea De una disculpa? Se... Y voy con el guapo ¿Te ayuda a mantenerte a bordo? Sí, claro Mira, las dos tenemos algo que perder aquí ¿No es así? Para que quede claro Mi prioridad es el colmillo Ni Sam Drake Ni tú tampoco Amiga Ni me habían tirado Que la vaca estaba aquí Me echaba que estaba más alejada Y aquí El bazooka Ah, no tiene Vaya Por aquí había un arma Que ha desaparecido Vaya por Dios Pero bueno, tengo mi arma Mi arma favorita Y C4 Perfecto Corre un poquito Mira ¿Qué te cuesta? A ver, a ver Continuamos Nadine Uy Madre mía Más mecanismos Como les encanta la gente ¿Qué estás haciendo? Asegurándome de que no nos sigan Buena idea Qué madre mía Increíble Nadine Increíble Algo que será Bueno, vaya Qué lista eres Nadine Como te quiero A ver Hola, hola, hola Oh, oh, oh Ah, aquí estamos yendo Es un camino oculto para la capital Exactamente lo que parecía Está guapísimo esto Esto es una curra Increíble Ya que hay algo atrás Creo Se ve iluminación Uy, me quieren engañar Increíble Increíble Esta miniatura Increíble Increíble Está increíble Me encanta Mi favorito de monto Vámonos Uy, he escuchado algo ¿Qué demonios están haciendo? Yo qué sé esto Tomar atajos Porque a todos los villanos Les encanta estallar Primero los soldados de Nadine Y después estos madres Empieza como les encanta explotar Uy, tesoro A ver A ver, pulsera No, la pulsera no está brillando Así que no hay tesoro Ay, pero hay escaleras Esto Ah, que por aquí no se puede ir Ah, no, no se puede Bueno, por Dios ¿Y por aquí? Tampoco Estas estatuas Yo creo que ocultan algo Estas estatuas No sé Es muy extraño Tienen el tamaño de una puerta Y es muy sospechoso Demasiado A la hop A la hop Uy, tía, que me caigo Bueno, otra es el león Tesoro Hay un tesoro Ah, no, la vaca Los reyes traían a su gente a estos túneles ¿Por qué? No encontramos la entrada Dimos con la puerta trasera Ah ¿Y dónde está el tesoro? ¿Por qué aquí? Hay uno, eh Mirad la pulsera Cómo está brillando la asquerosa Eso significa que me voy a echarle por aquí Vamos a romper todos los jarrones Todos ¿Dónde está el partido tesoro tú? He roto todos los jarrones Todos los jarrones Y no hay nada A ver, aquí la pulsera Aquí la pulsera Sigue, sigue, sigue Sigue brillando Sigue brillando Sigue brillando Sigue brillando Ah, mira, el tesoro está aquí Vaya por Dios Siguió gastándome El hace cuatro A ver, la pulsera Ah, la pulsera ha dejado de brillar Madre mía Me gasto dos ahí para nada Vale Parece un baori Es increíble Te da igual Has oído eso Cáete tú, eh Hostia ¿Eso qué es? ¿Un león? A ver Por favor, eh Que no salga ninguna criatura rara Solo pido eso Hostia Vampiros A ver Uh Una puerta, eh Un montón de puertas ¿Qué ha pasado aquí en los túneles? Hostia No me he hecho por la sangre Por favor, te lo pido Oh, oh ¿Cómo? Ey, 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 tesorito, ¿ves la pulsera? Pues tesoro Pues tesoro Así que cuidado, eh A ver, pulsera, eh Me estás tocando las narices Ajá, aquí está Ya me lo podía indicar bien la pulsera Hostia ¿Qué es eso? Hostia Un elefante Ay, ¿qué te ha pasado, elefante? Yo te ayudaré, compañero Tranquila Tranquila Yo te ayudaré, compañera Ay Nadie te ayuda bien ¿Cómo le salvo al pobrecito? Y la pregunta es ¿Cómo? ¿De dónde ha salido ese elefante? Tranquila Estaba atrapada Pero no parece herida Esas explosiones habrán provocado el derrumbe Pobrecita Tranquila Uy, cuidado que me muerde Lo siento, chica Le va a doler, ¿eh? Lo siento Lo siento Vamos Hay que le mirar a este pobre elefante, ¿eh? ¡Olé! Uy, 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 uy ¡Qué guapo! ¡Me hablas a mí o a la elefanta! ¡No a las dos! ¡Qué guapo! Calma Calma, calma, calma Increíble el elefante, ¿eh? Increíble Eh, por ahí ¡Derecha, derecha, derecha! Toma Ah, ¿lo estoy encontrando ya? Hay un tesoro, ¿no? ¡Quiero bajarme, quiero bajarme, quiero bajarme! ¡Y el tesoro! ¿Y el tesoro qué? ¿Quieres algo de esto? ¡Qué guapo, eh! ¡Dale a comer, hombre! Al pobrecito Que tendrá hambre ¡Dale a comer, hombre! Pues juraría que ahí atrás he visto un tesoro, ¿eh? ¿A dónde nos llevas, elefante? ¡Bum! ¡Dumbo! ¿A dónde nos llevas? Increíble esto, ¿eh? Ah, mejor nos está llevando con su familia Es que por el tamaño que tiene parece una cría, ¿eh? No es tan grande, ¿eh? Y los cuernos no tiene Así que supongo que será una cría O a lo mejor es que es una hembra Bueno, bueno, bueno ¿Qué es ese paisaje? Pero aquí, ¿ahí? ¿Pero qué tenían aquí abajo, tú? ¿Los tíos? ¿Los joizalenos estos? Increíble Esto es mucho mejor que ir en coche, ¿eh? Lo malo que tiene el elefante Es que no me deja bajarme ¡Uy! ¡Pero no lo tienes, hombre! ¡Vas a hacerlo de comer! ¡Madre mía! Tirando la comida ¿Cómo les gusta en este juego tirar la comida? ¡Uy! ¡Mira! ¡Los monos han muerto! ¿Espera que me roban los monos? ¡Eh! ¡Mira! ¡Se ve que hay cuatro que uno tengo ahí colgado! ¿Qué le pasa? Yo... Todo eso de la gente no se me da muy bien Eres una idiota egoísta ¡Uf! Ya Es verdad Soy una idiota egoísta Sí Me gusta oírtelo decir ¿Qué? ¿Has oído, papá? Al final sí que saqué algo tuyo ¿Qué pasó con tu padre? Era un tipo incapaz de abandonar El Ministerio de Cultura le ofreció financiar una más de sus expediciones Porque decía que esta vez andaba tras algo gordo Siempre andaba tras algo gordo Pero unos bandidos lo asaltaron y las autoridades Lo hallaron semanas después Pobre Gita Y esta estupidez es cuanto me queda de él Lo siento ¿Qué onda? Oye Él tomó su decisión Bueno Oye, Fraser No tienes que... ¡Uah! ¡Uah, uah, uah, uah! ¿Salir de esta fila? Dile que pare ¡Para! ¿Acaso hablo, elefante? Pues sí ¡No! ¡No! ¡Toma, leche! ¿Pero qué le pasa, el elefante? ¿Qué le pasa? Que casi me mata ¡Mira eso! ¡Oh, familia! ¡Eh! Increíble, increíble esta... No, esta es la miniatura, ¿eh? Increíble con toda la familia Perdón por tanta foto ¡Qué guapo! Toda la familia reunida Bueno, la manada, ¿no? ¡Oh! Cuanto a Sam Mira, lo entiendo, ¿vale? Yo también tengo cosas que arreglar No dejemos que eso se interponga más, ¿eh? Bien Vale ¡Qué bonita! Bueno, si al final no conseguimos nada Al menos habremos reunido una familia Oye, la verdad Pero no te acerques Tiene una actriz Vale Pues, quiero acercarme ¡Ay, qué pequeñito! ¡Mira! ¡Ueh! ¡Ueh! ¡Ah, qué gran, qué gran, qué gran! ¡Qué dios! ¡Solo que...! ¡Ese toro te va a matar! ¡Eh! ¡Qué guapo! ¡Mira, mira ese elefante tan pequeñito! ¡Ay! ¿Si saco el arma? ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Yo quiero hacer rumbo! ¡No puedo! ¡Qué bonita la cría! ¡Mira! ¡Oh, qué bonita! ¿Y si voy de aquí? ¡Ajá! ¿Qué me ves, eh? ¡Hola! Os quiero cariciar Solo eso No tengo nada No tengo nada ¿Ves? No tengo nada ¡Uy! Perdón, perdón, perdón Madre mía Perdón, hombre ¡Uy! Fotito ¡Va al Instagram! Cuidado, eh Eso que me matan ¡Oh! ¡Oh, qué bonita! ¡Ole! ¡Qué bonita! Madre mía Qué simpática se ha vuelto, eh Yo quiero acercarme ¡Ay! Yo quiero ver la cría ¡Ay! Por aquí ¡Oh! ¡Por aquí, puto! ¡Oye! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Se ha levantado el señor papá? ¡Ay, amor! Yo quiero acercarme ¡Que sí, que sí! ¡Que me voy! ¡Ya me voy! ¡Perdón, perdón, perdón! Yo solo quería ver la cría, eh ¡Egoístas! Madre mía Pero el lugar es bonito, eh Y el agua es transparente Y me tira ¡No, hombre! No me tira ¡Venga, va! ¡A por el marito cuerdo! ¡No, no! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ện